esta esta otra carrera de 100m sprint masters nos da mitad de 35 años para arriba nos da mitad de 35 años para arriba nos da mitad de 2 un disco que se mueve tremendo de band número 3 pero nos da mitad de masters turta de mes un equipo por cierto esta esta casi una cosa más interesante que nos da un otro ángulo nos da mitad de master compitiendo sanamente y nos que invitan más gente bien competir bien hacer deporte bien hacer atletismo y grande ser deporte aquí y ayuda para traerse más gente ayuda en este país nuestro dulce y de corso